No me lo hago, no lo hacía, pues por lo que avanzaba Ay, chiquitita ¡Ven, chavos, ven, chavita! ¡Ven, chavita! No me confía, yo te lo digo enseguida Zapada, petirista, y coge a tanto camino Todo está mirando y coge a toda similar Oye, oye No me confía, yo te lo digo enseguida ¡Ven, chavita! ¡Ven, chavita! No pusimos nada a bailar, sin que nada me importaba Nos pusimos a bailar, sin que nada me importaba Y cuando está de nuevo, eso me indigna a ser calonía Y cuando está de nuevo, eso me indigna a ser calonía ¡Ven, chavita! ¡Ven, chavita! ¡Ven, chavita! No me confía, yo te lo digo enseguida ¡Ven, chavita! Y cuando está de nuevo, eso me indigna a ser calonía ¡Ven, chavita!